Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 Daily Sins Grand Cross Como siempre deja tu like y suscríbete si no lo estás Continuamos con el pvp, ¿vale? Vamos a seguir con el pvp a tope A ver qué pasa hoy Y bueno, pues vamos a darle cañita Todavía a Jericho la estoy subiendo, está al 62 Todavía no la he subido, no la he podido subir más Hago directo, esto sabes, en Twitch, link a la descripción Pásate, que hoy hicimos un directo muy guapo Son las 17, 18 horas, premisa española, pues hago directo Así que pásate También tienes el formulario para unirte a mi clan, ¿vale? Que estoy ya con el segundo clan, luego tengo que mandar más invitaciones para el segundo clan A ver si ya acabo el segundo clan Nada, a estaros atentos Muy atentos al correo, ¿vale? Estaros muy atentos al correo, que ya no sé ni lo que digo Estaros muy atentos porque muchas veces espero dos días por la gente ¿Sabes? Y ya cancelo y demás O sea, no puedo esperar más de dos días Porque hay mucha gente que quiere entrar Así que estaros atentos al correo, compañeros Que hay muchas veces que hay gente Que no se entera Y tengo que andar esperando por ellos mucho tiempo Así que ya sabéis, estaros atentos al correo Y bueno, vamos a darle cañita A ver qué tal A esto, vamos a darle a esto Perfecto Y bueno, deja un buen like Y suscríbete si no estás Que se agradece un montonazo También te salen a mis redes sociales El disco que te puede ser totalmente gratis Ya te digo lo del formulario Pero ahorita mi clan Y bueno Vamos allá Lo que recomiendo 100% Son los directos de Twitch, ¿vale? Porque nos lo pasamos muy bien También Vamos a tener que empezar a meter En una dinámica, ¿vale? Que va a ser la siguiente Va a ser Jugar, ¿vale? Empezar el directo a las 5 de la tarde Vamos a empezar a las 5 y algo Y hasta las 7, 7 y algo Hacer directo De Sendry, Sims, Can and Cross Y después cambiar a Saint Seiya Porque se está acabando la temporada Y voy a tener que jugar PvP Así que Vale, vamos a quitarnos el sangrado Vamos a quitarnos el sangrado Vamos a tirar Primero voy a hacer Voy a curarme esto Voy a atacar ahí Voy a atacar ahí Bueno, no tengo para petrificar Y tampoco tengo para Para Bustear a todos, ¿vale? No tengo para bustear a todos Tengo la última y ya de De Meliodas Ojo Tengo ganas de meter ya a Jericho A ver si mañana ya puedo meter a Jericho Nivel 70, tío En el equipo Ojalá Ojalá poder meter a Jericho Nivel 70 Y subir A King, a Arthur Y a Y a Y a Jericho A 6 estrellas, ¿vale? Estaría muy guay realmente Ojo que no tengo para nada O sea, literalmente No tengo para nada Por absolutamente nada, tío Vale, busteamos un poco Yo que sé Mismamente a Al señor King Y mira, voy a hacer esto Para juntar Tener un full counter Dorado Y ya está Corrada Vas Quien fuera Perfecto Queda Jericho Y queda Van Miedo me da Porque Jericho Pega muchísimo, eh Y Van tampoco pega mal Y lleva la Jericho verde Y lleva la La Merlin verde Para encima, ¿sabes? Lleva la Merlin verde Madre de Dios, tío Voy a pillar ahora mismo Menuda la que se me viene Menuda la que se me viene Compañeros O sea ¿Pero qué es esto, tío? O sea Que me lleva Me lleva el Van verde Me lleva la Merlin verde Me lleva la Jericho Me lleva todo Lo gracioso es que lleva la Jericho Con el Van, eh O sea, no la lleva Igual tiene varios 90.000 de daño, ¿sabes? Igual tiene varias Y lleva una con el Van De Digamos De Apoyo Y luego lleva esa con él No sé Es que no lo entiendo, la verdad Vale, vamos a stunear A Van Vamos a atacarle ahí Y vamos a meterle Un ataque a la Jericho Es que la Jericho Me la tengo que quitar de en medio Pero es que Van Que ataca a todos Es problemático Es problemático Cuanto menos Así que a ver si Lo stuneo Y no sé si lo voy a matar No sé si con esto lo mato No Se ha quedado a poca vida Otro ataque con Arturo Me lo cargo, ¿vale? Así que bien, bien, bien Lo tenemos más o menos ahí Perfecto Vale, a ver ahora ¿Qué hace? Con Jericho ¿Por quién va? Por Arturo Arturo no le hace mucho daño A la Jericho Si es cierto que Jericho Pega mucho Pero Arturo al ser el rojo Estar bien subido Y demás No debería hacerle mucho daño Nivel 70 a mi Arturo ¿Sabes? Le faltan dos estrellas Pero no debería Vale, nos quita ultimate Ahí estamos Perfecto Creo que al Van Me lo quito en medio ya con esto Por si acaso Ataco otra vez Pero Creo que me lo quito en medio Ahí está, 20.000 Lo sabía Vale, ahora va Por Merlin A lo mejor va por Jericho Pero bueno, da igual Full counter dorado ¿Vale? Si me atacan a Meliodas El que le ataque directamente Muere O sea, con la vida que tiene Meliodas El que ataque a Meliodas ahora mismo Muere directamente No creo que le ataque Ni de broma Ni de broma Me va a atacar a Meliodas Porque vamos Se la juega O lo guansoteas O te la juegas mucho A pillar Básicamente Vale, pues Tengo que quitarme a Jericho De en medio Vamos a atacar con esto Vamos a atacar con esto Y con esto Creo que con esto Ya me la cargo 9.500 Salta un crítico Por favor Salta un crítico Se queda un hit Bueno, ya está Fuera 12.000 Ahí está Venga Madre de Dios Lo que pega a Meliodas Doble ultimate Doble ultimate Que tengo Ya está Perfecto cube Se tira el cubo perfecto este Para aguantar Vamos a ver Merlin ¿Crees que realmente Vas a aguantar esto? ¿En serio? Bueno, tía Mejor dicho ¿Crees que vas a aguantar esto realmente? Vamos a hacer una cosa Vamos a darle El aumento de potencia Al señor Arthur Vale Ya está ¿Crees que vas a aguantar esto? ¿Crees que vas a aguantar esto? Adiós Merlin Adiós compañera Pum Ya está 57.500 Y para tu casa Es que ¿A dónde va? ¿Sabes? Se tira el cubo perfecto este El perfecto cube No sé Debe pensar que va a aguantar Las últimas y tal No va a aguantar nada Evidentemente O sea, mi El Arturo es one One hit KO ¿Sabes? Con la ultimate Y eso que no tengo a 6 estrellas Tío, cuando tengo a 6 estrellas Flipas, ¿Sabes? Pero no sé Pensaba que iba a aguantar Yo creo El tío con el perfecto cube A ver que no tenía nada que hacer ahí Pero vamos Que no sé En cuanto meta Jericho verde Al nivel 70 Tío Por el Meliodas Se va a notar, ¿Eh? Se va a notar bastante Yo creo que se va a notar muchísimo Aunque bueno También es cierto Que si meto al Al Ayérico verde Por el Meliodas Pues me imagino que el Meliodas Probablemente lo siga subiendo Porque se usa para La campaña Entonces igual me renta Dejarlo de cuarto Puede ser que me rente Vamos a guardar la Petri Vale Vamos a guardar la Petri todavía Porque no lo necesito Atacamos ahí a Ayérico Perfecto Un cuarto de vida No está mal Un cuarto de vida Está bastante bien Un cuarto de vida Vale Nos va a atacar un poco Ahí Tendría que hacerme la comida Para que me dense más monedas ¿Vale? Para que me dense más monedas Tendría que hacerme la comida A ver si me la pongo a hacer Me pongo ya con las comidas ¿Sabes? Porque tengo que hacerme las comidas Para siempre que juego PvP Tener más monedas Y eso Pero bueno Que bueno Que eso se debería de hacer Para farmear ¿Sabes? Se debería de hacer para farmear Cuando vas a farmear En determinados momentos Porque no siempre hacerlo es bueno Porque te va a bajar Pero bueno Vale Tiene ya ultimate La tres Vale Tiene la tres Vamos a ir a por el king Vamos a juntar esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y ya estaría con esto Vale Tenemos ultimate de Arturo Con esto Petrificamos a su king Para que no pueda hacer nada raro Y ahora pues Vamos a atacar con Arturo Y vamos a hacer bastante daño Porque tengo ultimate Y tengo ataque Así que Voy a quitarme la Jericho De en medio Voy a quitarme la Jericho De en medio Yo directamente Pues Vale Boosté a Jericho Perfecto Vale Otra vez ¿Qué hace? ¿What? Ha tirado los dos Bueno igual no tenía más que hacer Simplemente quería Hacer la ulti Si o si No está mal pensado realmente Vale Vamos Voy por si acaso Voy a hacer esto ¿Vale? Porque no me fío Aunque creo que la Jericho Me la quito en medio Creo que con este Ya me la quito Para ultimate Efectivamente Es que Arturo pega mucho De 56.000 Pega bastante La verdad Vale Ya va Pum Y pum No era alguna mierda de daño 10.000 de vida Para Arturo No es nada Pero Arturo nivel 70 Uf Esto me va a doler Esto me va a doler bastante Bueno Ese me liado es bastante De chicle Digamos O sea Se me liado es nivel 60 Es de chicle Ya el mío es de chicle Siendo 65 O sea Que ese nivel 60 Ya ni me lo quiero imaginar Ahí está ¿Vale? Se cura Ahora va a tirar la ultimate Con Arturo A por mi me liadas Me imagino Allá va Voy a tener la ultimate De king Hay que tener cuidado Porque va a tener la ultimate De king ¿Tengo para petrificar? No No tengo para petrificar Pues espérate Tú que esto va a ser una risa ¿Sabes? Como un meta Con la ultimate ¿Qué hago yo? Vale Vamos a hacer esto Vamos a curarnos Ahí está Nos curamos Tenemos ultimate De king Y ultimate De meliodas También A king Y a meliodas No deberían de hacerles Mucho daño La ultimate De king ¿Vale? Y aparte Arturo aguanta mucho Le saca 5 niveles Y Arturo pues aguanta muchísimo Así que debería de aguantar Yo creo que la ultimate Esta la debería de aguantar No debería de morir ninguno ¿Vale? Ninguno debería morir Debería aguantar Por mucho que sea Esta ultimate Debería de aguantar Aguanta Aguanta Bien Perfecto Bien 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 Me ha aguantado Vale Me ataca ahí No me va a petrificar Arturo Porque bueno Aunque lo petrificase Pues no sirve nada Ojo Que voy a cerrar un huevísimo de daño Voy a cerrar un huevísimo de daño Ultimate Allá va la otra Y allá va Otro ataque ¿Sabes? Que este ataque de meliodas Va a quitar un huevísimo Porque meliodas no se le ve ni la vida Chavales Tiene una suerte Porque ahora mismo meliodas Va a hacer un huevísimo de daño Ahí está Fuera Pim pam Ahora va mi ultimate de meliodas Que esto va a hacer un huevísimo de daño Igual se teo a sus meliodas O sea Porque Con la vida que le queda a mis meliodas Tío Adiós Ahí está 38.300 Ahí va el ataque ¿Cuánto le quito? 9.900 No está mal Ahora me matará meliodas Digo yo Irá por meliodas Aunque bueno Tengo todavía la ley Hawk Así que Lo tengo hecho No va a poder hacer nada Se bustea Vale No No va por meliodas Qué raro Qué raro la verdad Vamos a petrificarlo ¿Vale? Para que no haga nada Para que no haga nada extraño Lo petrificamos Creo que ya me lo cargo Nos curamos Y creo que ya me lo cargo Bueno A full vida ya el meliodas Ya está afuera ¿Verdad? Sí GG No puede hacer nada El Arturo Impresionante La verdad que impresionante O sea No sé Yo pensaba que me iba a matar a meliodas A ver No podía hacer nada Realmente Ya tenía la partida perdida Pero pensaba que me iba a matar a meliodas Yo qué sé Por eso decir Pues mira Te quito a un personaje de en medio Pero no No lo ha hecho No lo ha hecho Vale Pues estamos A 54 puntos De subir a oro 2 ¿Vale? O sea Que estamos cerca de Platino Realmente a Platino Llegamos rápidamente Porque Platino Pues bueno Pues Nos faltan Estamos a miércoles Pues en miércoles Efectivamente Nos falta Jueves, viernes, sábado y domingo Para llegar a Platino Lo cual Llegamos de sobra A ver si podemos llegar a Platino Alto Que eso estaría guay Todo el rato son los mismos equipos Madre de Dios Vamos a petrificar ahora Voy a petrificar al King Ya puestos Vamos a Rotar las petrificaciones ¿No? Ahí está Perfecto Petrificamos Y un cuarto de vida Menos para King Perfecto Para que no pueda hacer absolutamente nada Venga Va a ser duro este combate Contra las Yéricos Y demás Es duro Es duro Es duro luchar contra esto ¿Va por mi Arturo? Qué raro ¿Qué haces si anda por Arturo? ¿Qué hace? ¿Por qué hace eso al revés? Esto es un bot, ¿no? Esto es un bot Porque me podría haber dejado Reventadísimo a King Me podría haber dejado Reventadísimo a King Lo ha hecho de pena O sea, directamente lo ha hecho de pena Hacemos esto Nos curamos Tiramos el full counter Y tengo ya una carta de plata Para Arturo Vale Lo curamos Perfecto Tengo el ultimate de King También, por cierto Preparada ya Voy a meter una ultimate Que va a flipar O sea, directamente va a flipar Va a decir Pero madre de Dios Compañero Pero ya está ultimate Y efectivamente Va a ser una ultimate Que le va a reventar a todos Vale Continuamos con el experimento De lo que dure la cuarentena Pues no afeitarme Ni el bigote Ni la barba Y bueno Esto es un tanto extraño ¿Sabes? No estoy acostumbrado A estar así Y es un tanto extraño La verdad Es un tanto Pero que es tanto extraño Literalmente Porque de vez en cuando Pues no estoy acostumbrado ¿Sabes? Y me pica un poco El pelo De la barba ¿Sabes? Pero bueno Ahí está Hay que aguantar compañero Es un experimento social Como dicen las bromas Bueno No me lo cargo ni de bromas No me lo cargo ni de bromas Pero ultimate de Arturo ¿Vale? Y tengo Va a pegar duro con Arturo La verdad Tengo que pegar bien duro con Arturo Me va a matar a Aquí Lo sé Soy constante de ello ¿Qué le vamos a hacer? Vale Va por Meliodas Creo que me lo guansotea Yo creo que me lo guansotea Ahí está Está clarísimo O sea A Yuriko se guansotea Quien quiera Da igual Si es rojo Bueno Más o menos puede aguantar Pero Si no Se guansotea Quien quiera Vamos a quitarlo el sangrado Ahí está Perfecto Pero yo también Me guansotea Quien quiera Compañero Ahí está Creo que con esto ya está Creo que con esto me la quito en medio Vamos Yuriko Desaparece Podría haber atacado el ban Espero que ataque el ban Y no ataque aquí Eso espero Porque si no F Y ataca aquí Vaya Fail Fail bastante grande Pero bueno Me he quitado ya la Yuriko Perfecto Sale Gil Thunder Sale Gil Thunder Tío Fuera King King se va fuera ya King se va fuorísima ya Es que lo sé Si es consciente Que King se va fuera Pero bueno Voy a ir a por el ban Y lo voy a reventar Fuera King Me he quitado mucho A Lally Hawk Y a Arthur Por eso Pero bueno A ver cuánta vida le bajo No sé cuánta vida le bajaré Pop Pop No le bajo lo suficiente Ni de broma tío Ni de broma Le bajo lo suficiente tío Le bajo bastante vida Pero no la suficiente Vale Hace eso para purificar Ahora me he tirado La ultimidad A mi Ok Lleva dos Yurikos Chaval Buah 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 Me roba el ataque No puedo dejar que ese King Haga la ultimis Si hace la ultimis Y ese King Estoy perdido Ya he perdido ¿Sabes? Buah Es que no le quito casi nada de vida Tío Y ese King ¿Hola? Y ese King ¿Hola? Y ese King ¿Cómo aguanta tanto tío? ¿Hola? Buah Como me pegue con la ultimidad Dios eh Como me pegue con la ultimidad Dios compañeros O sea Ese King Va a pegar mucho tío Uff Me pega con la ultimidad Arturo y me lo revienta Me ha petrificado Hace la ultimidad Y me voy a reventar ¿Cuánto ha ido me baja? Uff Me ha dejado jodidísimo Le meto la ultimidad Al Ban Me lo quito de en medio Pero no sé si voy a poder remontar esto Si me quito a King Pues tal vez Ban me lo quito Si o si Efectivamente me lo he quitado fácil Pero es que Uff Quitarme a Ilzander y a King Va a ser difícil Aunque Ilzander es nivel 60 Quitándome a King Más o menos lo tengo hecho Bueno si subo ataque No se hace lo de bajarnos Vale no No ha hecho nada de hacer O sea que esto era para que Nos hiciesen daño ¿Sabes? Lo de conmocionado Pero no Me lo cargo No se ha quedado un hit Me cago en todo tío Me voy dejando un poco de vida Me voy a regenerar un poco de vida Bien Vale Tengo para bustearme a tope O sea Tengo para bustearme a tope Y tirar ultimate Vale Ahí está Ya está Perfecto Me pega ahí No pasa nada Estamos bien Voy a quitar al Al Uff Si me voy a quitar al King En medio Y voy a cargar la ultimate ¿Vale? Espero que no me mate No debería Me he quitado al King En medio Para que solamente pueda hacer La ultimate Nada más Solamente puedo hacer la ultimate Y yo también tengo la ultimate ¿Cuánto hay que me bajar? Tengo más de media vida Mi Artur aguanta muchísimo El saco 10 niveles Tengo un tipo Super eficaz contra él Ahí está Perfecto No me mata Bien Bien Perfecto Ahora llega el momento Decisivo ¿Vale? No cagarla Tengo que guansotearlo Por lo tanto Aprovechamos para bustearme en oro Al máximo El ataque Perfecto Vale Y le voy a meter con la ultimate Con todo lo que tengo Esto es todo lo que tengo Si no lo mato de una Probablemente pierda ¿Vale? Probablemente pierda Si no lo mato de una Pero Lo tengo que matar O sea directamente Vamos Arturo Estás busteado al máximo No puedes estar más busteado Te lo cargas de una ¿Verdad? Uff Menuda remontada Menuda pedazo de partida Compañeros Menuda Pedazo De partida Con Arturo O sea Menuda Pedazo De partida Con Arturo No me lo creo ni yo O sea Menuda pedazo de partida Y de remontada O sea Menuda pedazo de remontada Macho Madre de Dios Esta creía que la perdía O sea En serio os lo juro Que yo creía que perdía la partida Pero es que no la perdí O sea Ha sido una remontada Que es que flipáis Flipáis Yo acabo de flipar Directamente Es una auténtica remontada De la hostia Remontadísima Vale Seguimos compañeros Seguimos Seguimos avanzando Por aquí Por los ilustres caminos Del PvP Player versus player Vale Ok Arturo Arturo se ve a doquier Menos que lleva un meliodas Lleva hasta esta skin Creo que es de la tienda Itinerante ¿No? Itinerante Vamos a atacar ahí Perfecto Hacemos esto Lo petrificamos Vale 19.000 Madre dios El crítico El buen crítico Media vida Más o menos Lo dejo Ahí está Media vida El buen crítico Bueno pues el king Ya está sentenciado La verdad Está bastante Como está Vale Pues Podría tirar Full counter Pero no es útil Porque teniendo en cuenta De que no hay ninguno Que ataque en área No hay ningún ban Ni nada de eso Pues voy a pasar un poco De tirar el full counter Todavía Vamos a ir a por el king Y bueno Vamos a juntar esto Para guardarlo Y bueno Vamos a tirar el full counter Por rellenar un poco De ultimate gauge Mejor dicho Para tener ultimate antes Y hacer algo Ultimate de king cargada ya Vale Tengo para bustear con Arturo Perfecto Y tirar ultimate Busteo de Arturo Y ultimate ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto es un bot ¿Verdad? O sea ¿Qué hace? Se acaba de matar aquí Y más cuando sabe Que tengo la ultimate Tío ¿Qué dices? Si se va a tragar la ultimate Ahora el cuarto personaje O niño del cuarto personaje ¿Qué es esto? Vale Vamos a ver Creo que no los mato Arturo lo voy a dejar A poca vida Pero no lo voy a matar Con esto voy a hacer Muchísimo daño Pero es que creo que No me los cargo Ni de broma me los cargo No Ni de broma me los cargo O sea Ahí está claro Arturo ha aguantado un huevo Y vamos Bienvenidos a Wanda También Vale Llevar la Elizabeth Que cura La roja La de los platos La camarera Pues Sí Va a ser un poco Esto molesto Es un poco molesto La verdad Porque cuando empieza a curarse Tira la ultimate Y empieza a curarse Ya verás tú Que risa Vale Primero de todo Petrificar a Arturo Porque es Muy pesado Full counter Y Curarnos Yo diría Para aguantar la ultimate De Meliodas Que no me mata nadie Petrificado Perfecto Full counter Y nos curamos Que realmente También tengo El E-Hawk De suplente Pero bueno Da igual De cuarto Pero mejor que no me mata nadie ¿Sabes? Que no me la líe mejor No tengo para purificar No tengo para purificar Así que si me tira la ultimate También Meliodas No lo puedo quitar El Stump No voy a poder usar la ultimate Se cura Empezar ahí curándose Que pesado Ahí está Me Stunea a Meliodas Y no puedo hacer nada Porque no tengo para quitarme El Stump Menor suerte que ha tenido Menor suerte que ha tenido Compañero Menor suerte que ha tenido Ah Vale Vamos a hacer una cosa Va a ser la siguiente Vamos Ah Eh Fuá Vamos a hacer esto Esto Y esto Vale Espero que no ataque Meliodas Creo que no me lo cargo ¿No? Si me lo he cargado Vaya Por favor ataca Elizabeth 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 No Adiós Ha fallado el target Tío Pensé que tenía fijado a Elizabeth Pero no Ya Ya está Vale Tengo otra de la ultimate de Meliodas Tengo la ultimate de Arturo Y tengo para buffarme con Arturo Perfecto Tengo para Stunear también Full counter Metí los platos aquí No pasa nada Tengo la ultimate con King Vale Vamos a hacer una cosa Nos buffamos Perfecto Ultimate de Meliodas Stuneamos Ah Es verdad que no puedo Ah Bueno Nos buffamos Ultimate de Meliodas Me lo quito de en medio Creo ya ¿No? Yo me imagino que sí Porque con el buff este que me acabo de tirar Ahí está 51.800 Perfecto Todavía puedo hacer más daño Si me subo las La ¿Cómo se llama? Las estrellas Me mata Meliodas Me mata Meliodas ¿Dónde vas compañero? No, pues ya está GG GG No puedo hacer nada Esto no lo aguanta Ni de bromas Yo creo que la ultimate de King Buffado No creo que lo aguante Ahí está No aguanta Es la Elizabeth Que cura rojas A nivel 60 Y decía yo que era mucho Que aguantase Vale pues Ya estaría En fin Espero que os haya gustado el vídeo Yo creo que ha sido Super épica Esa remontada La verdad Jugaré la partida que me queda ¿Vale? Y a ver si llego a oro 2 No sé Si no llegaremos a oro 2 En el vídeo de mañana Y dejaremos Hoy en oro 2 Un poco alto ¿Sabes? Y intentar llegar a oro 1 Y bueno pues Muchas gracias por el apoyo Cracks Y nos vemos mañana Con un nuevo contenido Pasad a los directos de Twitch Que os lo recomiendo 100% Ya sabéis que son las 17, 18 Ahora pienso a la española Que bueno Justamente cuando subo el primer vídeo De Sencia Weaknin Pues estoy en directo en Twitch Así que bueno Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos cracks Bye